La franquicia de Rápidos y Furiosos ha sobrevivido a la prueba del tiempo durante casi 20 años. La primera película fue lanzada en 2001 y la última hasta ahora, Hobson Shaw, en 2019. Pero un enorme elenco y autos increíblemente rápidos significa que muchos pequeños detalles pueden pasar volando sobre nuestras cabezas. Estas cosas incluyen referencias a otras franquicias, como Avengers y Star Wars, y el regreso de algunos de los vehículos favoritos a lo largo de la serie y algunos rápidos cameos de celebridades. Veamos algunos de nuestros momentos favoritos en las películas que incluso los superfanáticos podrían haberse perdido. Después de la muerte de Paul Walker en 2013, Universal decidió retirar el personaje de Brian O'Connor después de su aparición en Rápidos y Furiosos 7. La película usó CGI para reemplazar a Walker en ciertas escenas, pero el personaje estaba completamente ausente en la octava película. Pero el recuerdo de Paul Walker sigue vivo, por lo que la película decidió rendir homenaje al personaje de otra manera. A lo largo de las películas de Rápidos y Furiosos, O'Connor tenía la tendencia de conducir vehículos azules. Por ejemplo, su Nissan Skyline GTR R34-2002. También, el Nissan GTR R35 Benzopra 2012. Y su Chrysler Town & Country. Su esquema de color favorito se mantuvo vivo al hacer que el personaje de Scott Eastwood condujera un Subaru BRZ azul en Rápidos y Furiosos, lo que demuestra la importancia innegable de Walker para la franquicia. En estas películas les gusta representar el regreso de los vehículos favoritos de muchos personajes, incluso si han sido destruidos. Por ejemplo, el Dodge Charger 1970 de Dominic Toretto. El Charger apareció en varias de las películas antes de que fuera destruido en Rápidos y Furiosos 7. Fue completamente destruido, pero eso no impidió que Dom obtuviera un reemplazo casi idéntico en Rápidos y Furiosos 8. El nuevo Charger de Dom parece ser solo una versión mejorada de su vehículo clásico. El Charger ahora está blindado y mejorado, pero sin duda es el mismo modelo, y está diseñado de una manera muy similar al vehículo favorito de Dom. Es difícil recordar momentos de películas anteriores durante el primer vistazo de una película, pero siempre es genial cuando captas pequeños detalles en una segunda mirada. Eso sucede en Rápidos y Furiosos 7. Cuando Brian O'Connor está ajustando a su hijo en la parte trasera de su auto, el bebé arroja un automóvil de juguete fuera del vehículo. Brian en broma dice, los autos no vuelan. Parece una broma compartida con su hijo, pero tiene más significado más adelante en la película. Después de que el equipo viaja a Abu Dhabi, Dom decide conducir a Lycan Hypersport entre dos rascacielos. Impresionante. Luego, Brian repite la frase, los autos no vuelan. Permanecer en la película puede darle a un actor la oportunidad de promocionar o rendir homenaje a algunos de sus otros trabajos. En el caso de Dwayne Johnson, los fanáticos del atleta convertido en actor podrían haber notado que cuando Luke Hobbs está en el hospital en la séptima película, está viendo algo interesante en la televisión antes de ver el canal de noticias que lo hace darse cuenta de que Dom y el equipo necesitan su ayuda. Hobbs está viendo un partido de fútbol americano y no es un juego cualquiera. Es un juego entre la Universidad de Miami y el estado de Florida de 1993, un juego en el que la roca realmente jugó. Antes de actuar, Johnson tuvo una corta carrera en el fútbol americano en Miami como liniero defensivo. En Rápidos y Furiosos 7 se lo puede ver con Charlie Ward en el juego. Pero el clip solo dura unos segundos, por lo que estamos seguros de que a muchos fanáticos se les pudo haber pasado. La carrera de Dwayne Johnson se ve reflejada en otras apariciones en estas películas. En un caso se le ve liderando un baile jaca mientras entrena al equipo de fútbol de su hija. El baile es un aspecto importante de la cultura de Johnson, ya que él es de Samboa, pero también es una referencia a su papel en la película animada Moana. Aunque la roca puede parecer un tipo rudo, tiene un lado suave que lo llevó a tener un papel en la película de Disney. Es genial que haya podido conectar películas tan diferentes en momentos como este. Los personajes Tego Leo y Rico Santos solo tuvieron papeles importantes en Rápidos y Furiosos 5, como un par de corredores callejeros de República Dominicana que son miembros del equipo de Dom y Letty. Ambos personajes son mencionados brevemente en Rápidos y Furiosos 6, pero también hicieron una rápida aparición en una película posterior. Es muy posible que te hayas perdido este cameo en Rápidos y Furiosos 8. Ambos personajes se ven brevemente en la ciudad de Nueva York ayudando a Dom, pero esto ocurre en un abrir y cerrar de ojos. Siempre es genial cuando un director o escritor decide hacer una referencia a otras franquicias en sus películas. Esto sucede seguido en Rápidos y Furiosos, incluido el momento con el actor Sung Kang. Kang ha aparecido en cuatro de las ocho películas de Rápidos y Furiosos, así como en un flashback de Rápidos y Furiosos 7. El nombre completo de Han no se menciona muy a menudo en las películas, pero en una pantalla de Rápidos y Furiosos 7 revelan que su apellido es Seul Oh. Este es un pequeño guiño inteligente a Han Solo de las películas de Star Wars, interpretadas por Harrison Ford. Hay otra referencia a Ford cuando Deckard Shaw termina con la vida de Han en la franquicia, ya que el nombre del personaje de Harrison Ford en Blade Runner es en realidad Rick Deckard. Puede ser una coincidencia, pero sospechamos que hay algunos fanáticos de Harrison Ford en el equipo de Rápidos y Furiosos. Star Wars no es la única franquicia mega exitosa a las que hacen referencias. Las películas de Avengers del UCM se mencionan un par de veces en Rápidos y Furiosos 6. La primera referencia llega al comienzo de la película cuando Roman Pierce se queja de trabajar para Hobbes y dice ¿Entonces ahora trabajamos para Hulk? Otro personaje llama a Hobbes Capitán América y cuando Hobbes llama a Deck Parker, el nombre de Hobbes aparece registrado en el teléfono de contacto como Samoan Thor. Es bastante divertido que la película eligió a Hobbes como el receptor de todos estos chistes porque Johnson se está uniendo al universo de DC como Black Adam. ¿Cómo puedes tener una serie de acción loca sin hacer referencia a Nicolas Cage un par de veces? Una escena de Rápidos y Furiosos 8 puede haber sido extraída directamente de la película de Nicolas Cage, Face Off. La escena ocurre cuando Shaw salva al bebé de Dom en el avión. Shaw le pone auriculares al niño, sube el volumen y luego comienza a arrojar patadas. La misma acción se representa en Face Off con Castor Troy. Si La Roca puede hacer una referencia a su carrera como deportista y otros papeles en las películas de Rápidos y Furiosos, ¿los otros actores no pueden promocionarse un poco tan bien? Bueno, sí que lo han hecho, como es el caso de Chris Ludacris Bridge. Ludacris apareció por primera vez en Rápidos y Furiosos 2 como Tech y regresó para unirse en las películas de Rápidos y Furiosos 5, 6, 7 y 8. Son muchas las apariencias para el actor, que tiene otras carreras interesantes además de actuar, como el rap y su propia marca de alcohol. ¡Vaya que genial! Cuando la pandilla está haciendo su barbacoa, se puede ver una botella de Conjure Cognac en una mesa. Si nos preguntas, es una oportunidad genial para promocionar su propia marca. En los últimos años, Dwayne Johnson ha asumido algunos personajes bastante importantes en las películas. Además de interpretar a Luke Hobbs, Johnson ha protagonizado Jumanji, Bienvenidos a la Jungla, Moana y Baywatch, por nombrar algunos. Pero uno de los personajes más emblemáticos que ha interpretado es el semidios griego Hércules. Este papel se menciona en Rápidos y Furiosos 8. Durante la escena de la prisión con Hobbs y Shao, los dos personajes intercambiaron algunas palabras que llevan a Shao a llamar en broma a Hobbs Hércules. Independientemente de que Johnson en realidad interpretara a Hércules, comparar al hombre grande con un dios griego es bastante acertado. Paul Walker protagonizó varias películas con autos de lujo. Un ejemplo es la película Takers junto a Chris Brown, Hayden Christensen e Idris Elba. En la película, Walker conduce un Porsche 356A Speedster, pero el auto también tuvo su aparición en Rápidos y Furiosos 7. El automóvil se puede ver en el garaje de Brian O'Connor cuando su esposa Mia entra para ver cómo está. Es muy difícil de ver si los fanáticos no recuerdan la película de 2010, pero el Porsche de la séptima película es sin duda el mismo vehículo. El Ripsow es obviamente un tanque gigante, pero muchos fanáticos pueden no saber la importancia detrás del vehículo. El tanque Ripsow está blindado y controlado remotamente por Ted Parker, pero Ripsow aparece en otra película operando un equipo diferente al de Rápidos y Furiosos. El mismo Ripsow es conducido por Dwayne Johnson en G.I. Joe El Contraataque, cuando interpretó al personaje Roadblock. A los fanáticos de la carrera de actuación de Johnson probablemente les encantó ver el tanque en la pantalla grande en otra de las películas del actor. Muchos personajes han tenido papeles recurrentes en la serie de Rápidos y Furiosos, pero algunos de los personajes han estado ausentes desde su primera aparición. Uno de esos personajes es Héctor. Interpretado por Noel G, Héctor apareció en la primera película de Rápidos y Furiosos y ayudó a organizar la carrera inicial entre Brian y Dominic. Pero 14 años después en Rápidos y Furiosos 7, Héctor finalmente regresó. Apareció cuando Dominic lleva a Letty a la carrera. Es un papel muy pequeño y con los años que pasaron entre su aparición en la primera y la séptima película, estamos seguros de que muchos fanáticos ni siquiera reconocieron al personaje. Si bien todo lo demás en esta lista se trata de detalles ocultos de las películas, en realidad hay una pequeña bonificación oculta que aparece en el DVD de Rápidos y Furiosos de 2009. La versión tiene un disco adicional de escenas extras, pero una de las escenas puede haber pasado desapercibido por muchos fanáticos. Cuando vemos la escena de Al sur de la frontera filmada en México, puedes presionar el botón derecho de tu control remoto seguido por el botón hacia abajo y aparecerá un ícono de una cámara rota en la pantalla. Este ícono lleva a un video secreto dedicado a todas las cámaras que se rompieron en el proceso de hacer la película. Búscalo, es genial. ¿Cuántas de estas referencias te perdiste en las películas? ¿Has visto algo más que quieras compartir? Háganos saber en la sección de comentarios. Gracias por ver y regálanos un like si disfrutaste de este video. No olvides suscribirte a The Película para obtener más videos como este a diario.